En el tema de hoy, como habíamos conversado anteriormente, es ¿cuál es el primer paso para comprar una propiedad? Bueno, el primer paso nunca debe ser, como siempre me gusta decir, es buscar una propiedad. Muchas personas están pensando en comprar una propiedad y lo primero que deciden hacer es, oh, déjame entrar en la computadora, déjame entrar en mi teléfono y buscar casas a la venta. Quiero comprar una casa y voy a comprar la que más me guste. Nunca es un buen paso porque muchas veces esa persona no sabe para lo que califica, si califica para esa propiedad o no, si ese es el tipo de propiedad que puede pagar basado en los pagos mensuales, el costo de la propiedad, etc. Y hay mucha oportunidad de que esa persona busque una propiedad que le guste, entre bajo contrato en esta propiedad y dé un depósito o pague inspecciones, pague cravesol y esta serie de gastos que siempre se incurren cuando entra bajo contrato en una casa y después no califique eso, hay un riesgo de perder ese depósito o de perder algún tipo de dinero, si no sabe bien para lo que califica, etc.